Me acaban de preguntar y inclusive voy a ir más allá, mucho más allá de tu pregunta Lo del 90 grados y el J, ¿ves? ¿Cómo fue la pregunta? Ah, es que lo borré Es que antes de ese había un J, un J, pero lo voy a repasar, no te preocupes que lo voy a repasar Mira, cuando tú tienes, cuando tú tienes en fundamento, voy a ir un poquito más atrás Voy a ir un poquito más atrás Cuando tú tenías R más J, XL por ejemplo, J, XL, que es inductivo en este caso ¿Qué inductivo en este caso? Para tú pasarle, eso está en rectangular Tienes que estar claros que eso está en rectangular Si tú lo quieres en polar, si tú lo quieres en polar, tú tienes que decir Raíz cuadrada, tiene que ser Pitágoras Tiene que ser R cuadrado más XL al cuadrado Esa es la magnitud Esa es la magnitud Si tú quieres el ángulo Ah, pues el ángulo es tangente inversa Tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real De XL sobre N ¿Ves? Sí, sí, pero no darle pichón al ruido, un ratito Sí, sí, sí Ok, pero mira esto Pero mira esto Si fuera positivo XL pelado Ah, pues Pues mira, te lo voy a hacer más claro Positivo XL pelado Esa es J, XL más cero Pero ahí no hay nada ¿Viste? Ah, pues eso es quién Raíz cuadrada de quién De cero cuadrado más XL al cuadrado ¿Cuánto da eso? X ¿Eh? Eso de XL ¿De qué color es el caballo blanco de Nápoles? Si tú vienes y elevas 5 al cuadrado Le sacas las raíces Como quieras te queda el 5 Eso de XL ¿Está bien? Ah, pero Lo más difícil Es el ángulo ¿Por qué? Hasta Ángulo de qué? Tangente inversa de quién De XL sobre cero ¿Chachos? Intenta en tu calculadora Dividirlo entre cero Indefinido 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 Ah, pues Eso uno va, creo que a precálculo 2 Y en precálculo 2 Te dice que Que el que está así indefinido Es 90 grados O sea que O sea que Esto en sí es Esto en sí es quién De XL ¿Verdad? Porque tú dios de XL ¿Verdad? ¿A qué ángulo? 90 A 90 grados ¿Sí? A 90 grados ¿Sí? Sí ¿Sí? Por eso es que yo Ahorita Había un positivo JXL Un positivo JXL Y entonces Eso Puse el mismo número Ángulo de 90 ¿Sí? Porque Eso viene de Tangente inversa De la parte Imaginada De la parte Imaginada Sobre la parte Real que es cero Pero No siempre En 90 Porque Si hay parte Real Tú tienes que Sacar la tangente Inversa Si no me equivoco La El dominio Esa es De menos Exacto De menos De menos 90 a 90 Eso Eso en el En el dominio Eso es de precálculo 2 Eso es tan importante El precálculo 2 ¿Verdad? Sí Eso es de De menos 90 Sí Inclusive Inclusive Menos JXL Menos JXL ¿Eso es quién? Sí Lo mismo Si no hay parte Real Si es Menos JXL Es más cero Ah Pues eso es quién XC Ajá Ángulo De menos 90 Eso es rápido Ahí ya está Eso supone Que hubiera estado Claro En fundamento Otra cosita Otra cosita Otra cosita Que yo quiero Que yo quiero Que yo quiero Este Quiero seguir Acá ribota Quiero seguir Acá ribota En el En el Menos J El menos J Déjame Bojar Todo esto Aquí Que yo quiero Poner ese Menos J De otra Manera Y yo sé Que esto es En enseñanza Porque En fundamento Yo creo que Ni en AC Vamos Ni en AC Vamos Que es el curso De tres créditos Vamos a visualizar Que es este Menos J Vamos a visualizar Que es ese Negativo J Es verdad Menos J Es menos La raíz De quién De negativo Uno Ese Es Es el Negativo De quién De J Que J Es quién J Es la raíz De menos Uno Eso es lo que es J Eso es el precálculo Aquí Donde Donde Quiera Donde quiera Eso es Ok Pero voy a seguir Voy a seguir Ahora voy a escribir En colorado Voy a multiplicar Por uno Voy a multiplicar Por uno Puedo multiplicar Por uno Ambos lados Si yo puedo Yo puedo hacer eso Ajá Pero mira que uno Más lindo Mira Raíz de menos uno Por raíz de menos uno Multiplicar Multiplique por uno Si Multiplique por uno Multiplique por uno Si Si Oye Pero y por Porque yo hago esto Ah Esto se llama ¿Cómo? Racionalizar Racionalicé La raíz Ese es radical Yo lo racionalicé Dice en el precálculo Ajá Raíz de menos uno Por raíz de menos uno ¿Qué es eso? Eso Mira Eso es Mira Te lo voy a poner aquí Más clarito Mira Eso es Eso es Una sola raíz De menos uno Por menos uno ¿Eh? Entre la radical De menos uno Pero Si tú tienes dos números ahí Dentro de una radical No Bueno Bueno Yo prefiero Yo prefiero Sacar un número ¿Eh? 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 Si tú tienes dos números iguales Sacas uno Y si tú tienes Raíz de tres por tres ¿Eh? 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 Sacas uno de los números Hacia afuera ¿Sí? Ah pues Pues ¿Cómo es esto? El menos está ahí El menos está ahí Abajo aquí hay Una raíz de menos uno ¿Y qué hay aquí? ¿Eh? Este menos Lo puse Ahí ¿Pero qué tengo que Que tengo que sacarle ahí? ¿Eh? ¿Un qué? Dilo Un negativo uno Se llama Racionalizar Lo voy a hacerlo Lo voy a hacerlo Ahorita de otra manera Lo voy a hacerlo Ahorita de otra manera Porque lo veo como que Espantado Permíteme terminar Segundo Menos uno Pero menos por menos Más Más Entonces ¿Qué queda esto? ¿Ah? ¿Qué da? O sea que O sea que menos j, con lo que empecé menos j es igual a quien? 1, ¿verdad? 1 positivo sobre quien? sobre raíz de menos 1, pero raíz de menos 1, ¿qué es eso? eso de raíz de menos 1, j, ah, pero menos j es lo mismo que 1 sobre j ¿ok? ¿cómo es? si, ¿verdad? en análisis en muchos lados se usa en muchos lados se usa eso es así y a mi me gusta explicarlo en dispositivos 2 para instrumentación porque mira vamos vamos a entonces vamos entonces y sé que esto es de señales y sistemas, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? que a mi me gusta como que darle ciertos conceptos de esos cursos porque es que yo lo voy a necesitar para enero para controles yo lo voy a necesitar para enero para controles entonces, mire y sé que tienes una pregunta déjame déjame atenderlo tú lo puedes esa explicación yo la puedo hacer de otra manera mira voy a borrar todo esto para hacerlo de otra manera ¿está bien? mira voy a ir a la inversa voy a ir a la inversa 1 sobre j 1 sobre j ¿sí? 1 sobre j ok 1 sobre j es igual a 1 sobre j ¿yo puedo escribirle eso? 1 sobre j es igual a 1 sobre j sí 1 sobre j es igual a 1 sobre j es lo mismo x igual a x sí yo puedo escribirle eso sí, sí, sí multiplicado por quién raíz de menos 1 entre raíz de menos 1 eso se llama racionalizar el bueno, ahora mismo estoy racionalizando el denominador creo que ahorita yo racionalicé el numerador porque como está pero ahora la tarde lo estoy haciendo un poquito diferente para que no lo capte ahorita que lo capte ahora mira ah, pero entonces ¿qué pasa? mira aquí tú tienes raíz de menos 1 y raíz de menos 1 entonces dos raíces con el mismo número aquí también, ¿viste? aquí era raíz de 3 por raíz de 3 y por eso es que sale un 3 sale un 3 ah, pero raíz de menos 1 por raíz de menos 1 ¿qué sale fuera? negativo 1 pero mira de aquí sale un negativo 1 ¿y qué tienes arriba? 1 por raíz de menos 1 ah raíz de 1 por raíz de menos 1 que da raíz de menos 1 pero ¿qué es raíz de menos 1? ah j ah, pero aquí tú tienes que j dividido entre quién? entre menos 1 pero eso es lo mismo que quién? que menos j menos j y 1 sobre j es que es lo mismo eso es como que yo vengo yo vengo o sea que yo tengo aquí que menos j es lo mismo que quién? ¿ah? que 1 sobre j conclusión si usted tiene una j en el numerador la pasa la pasa para el denominador y le cambia el signo eso es lo que puedo hacer eso es lo que yo voy a hacer acá arriba mira eso es lo que yo voy a hacer acá arriba espera espera menos j aquí yo esa j la voy a ponerle ¿en dónde? en el denominador esa j yo la voy a ponerle en el denominador ¿eh? yo voy a decir j j omega c pero pero escriba el menos no porque hay que cambiar el que si tú pones esta j está arriba si tú la pones ahí abajo le cambia el signo esa es la conclusión que llegamos aquí y que jóvenes algo que voy a borrar ya todo esto ¿verdad? ve porque ya aquí intento demostrar eso y entonces aquí ¿qué hice? este menos j lo pasé al denominador y le ¿qué? le cambié el signo entonces aquí la amiga me mencionó un curso señales y sistemas yo lo di en verano yo lo di en verano lo grabé también hay una pestaña que se llama señales y sistemas pero entonces allá yo a veces digo j y omega digo espérate vamos a ver qué voy a decir aquí porque esto es dispositivo 2 bendito esta gente la gente la gente en precálculo de ahora mismo la gente en precálculo de ahora mismo ¿ves? pues entonces yo les digo a ustedes dián escribir dos letras voy a escribir una nada más es que escribiendo dos se me gasta la tinta es una mentira piadosa ah pero entonces j y omega lo vamos a llamar con una sola letra le vamos a llamar s le vamos a llamar s y yo usualmente escribo esa s en cursivo escribo esa s en cursivo para que no se parezca un signo pero si si tú lo quieres escribirla así ¿verdad? pero yo la voy a escribir en cursivo ¿está bien? es una mentira piadosa aquí la amiga sabe que esa s es de qué dale amiga voy a ti ¿de qué es esa s? en señal y sistemas ¿de qué es esa s? ¿eh? ¿no te acuerdas? ¿te acuerdas? eso eso hay algo en señal y sistemas que se llama la plaza que se llama la plaza ¡buf! llegarán algún día sobre todo si te cambias tu ingeniería vas a ver mucho a la plaza mucho mucho sí aquí en nuestro bachillerato de electrónica eso se ve en el curso de análisis de señales y sistemas ¿ves? cuando uno está ahí en los programas de ingeniería la primera vez que uno lo ve es en mate 4009 después de cálculo 3 después de cálculo 3 viene ecuaciones diferenciales esa mate es mate 4009 esas ecuaciones diferenciales ahí 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 cuando yo estudié ingeniería fue la primera vez que yo lo vi la esta s claro claro fíjate vi muchas s s todo el tiempo s ahora en ingeniería eléctrica fue que fue que aprendí que s y j omega es que es lo mismo s y j omega uno puede decir que s es j omega y ahí como una una similito una similito ¿está bien? o sea que que punto mira punto para para hacerle el cuento largo yo no lo puedo mandar a ustedes para más de 4009 ¿verdad? está en más de 31 72 ¿ves? ah pues mira aquí en vez de la 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 ¿Qué vamos a hacer aquí? 1 sobre quién? J omega, ¿qué dije que era? S. Esto va a ser S quién? SC. SC. Y entonces, ya quizás, sin más de 4009, con la mentira piadosa de que a J omega le pongo ya para el S, para en vez de tres letras escribir dos nomás. Pero con esa mentira piadosa, pues vamos a hacer muchas cosas. Vamos a hacer muchas cosas quizás aquí. Podemos hacer muchas cosas en controles también. En enero. En enero, en principio de control. Sí, eso todo el tiempo, S. S, S, S. Inclusive, allá en controles, allá en controles, si usted ve 1 sobre S, Ah, pues, si usted ve 1 sobre S allí, pues eso es un integrador. ¿Ves? Es un integrador. ¿Ves? Inclusive, vamos, vamos, ya que tengo el 1 sobre S ahí, ya que tengo el 1 sobre S ahí, vamos, y gente, les recalco, ¿en qué unidad está esto? ¿en qué unidad es esta? Ohmios, voy a escribirlo en palabras, ohmios, y esto es, esta es la abreviatura, 1 sobre S, S, ¿eso es qué? S, cerronio. ¿Está claro? Está claro. Inclusive, inclusive, vamos, vamos a utilizar la fórmula de ganancia en voltaje. O sea, si esto fuera resistencia, si esto fuera una RF, usted decía, ah, ganancia en voltaje, negativo RF, ¿sobre quién? RF, ¿sobre quién? Sobre RI. Pero, ¿pero lo que es un capacitor? Ah, pues, ¿se es integrador? Integrador. ¿Se es un integrador? ¿Cómo es? ¿Cómo es la ganancia en voltaje? ¿Negativo qué? 1 sobre S, gracias, perdón, no me escribí la S más linda. 1 sobre S, ajá. ¿Sobre quién? Sobre RI. Gracias. 1 sobre SC. El negativo viene ya de la formulita, ¿verdad? De negativo, ajá. Y entonces, si aplicamos reglas de recíproco, SC sobre R. A sub V es igual a qué? ¿A negativo quién? Negativo 1. ¿1 sobre quién? Sobre R. SC. S. RI. RI por C. RI por C. El negativo es por la fórmula, ¿verdad? De que, de que, es un amplificador inversor, ¿verdad? Es un amplificador inversor. Él integra, él integra y te añade un menos a él. Te añade un negativo. ¿Sí? Sí. En la gráfica también lo podemos ver. En la gráfica también lo podemos ver, ¿verdad? El, 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 el coseno, el coseno, él lo integró, o sea, porque es que, la integral de coseno es seno, la integral de coseno es seno, ¿verdad? Ah, pero, pero, es seno, pero le añade un menos. La añade, o sea, se supone que sea así un zoide aquí, pero es hacia abajo, porque el integrador añade un negativo. Ok. Fíjate bien que, que, esto es un circuito, y los circuitos tienen sus limitaciones. Por ejemplo, esto es un amplificador operacional, ¿verdad? un OPAM. Pues, el, el OPAM tiene algo que se llama, que lo vamos a estudiar más tarde, se llama el ancho de banda. ¿Qué significa el ancho de banda? A que, que él trabaja bien, hasta cierta frecuencia. Después de esa, después de esa cierta frecuencia, pues, el comportamiento que tú, que tú tienes, que tú, que tú tienes, pues, no va, no va a poder, no va a poder continuar, porque internamente, internamente, allá adentro hay transistores, allá adentro hay transistores, y entonces, en los, en los transistores y en los alambres, se crean unas capacitancias. No, no, no hay, no hay, no hay cuatro capacitors, pero, más allá de ciertas frecuencias, más allá de ciertas frecuencias, se empiezan, se empiezan a crear, unas capacitancias, se le llaman las capacitancias parasíticas. Eso, lo, 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 lo podemos estudiar más, más adelante. Y por eso es que, uno, como uno dice, este, ¿verdad? este, los OPAM, tienen algo que se llama ancho de banda. Él, él trabaja hasta ciertas frecuencias. ¿Ves? Más, más allá de, de, de ciertas frecuencias, que, usted ve, le llaman la frecuencia de corte. Hay una, hay una frecuencia, ok, hasta aquí, dice, esta es tu frecuencia de corte. ¿Ves? Tú experimentalmente, lo, lo hallaste. Para, para esta frecuencia, también integrando, ¿verdad? También integrando el OPAM, para, si la frecuencia es demasiado alta, ya, 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 la configuración, el integrador, dejó de, ¿dejo de integrar? Mira, y ahora hace, hace cosas locas. ¿Ves? Ah, pues, y eso es que, que el circuito tiene, tiene lo que se llama, un ancho de banda. Él, 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 él va a trabajar hasta ciertas frecuencias. Tiene un, tiene algo que se llama la frecuencia de corte. Hasta esas frecuencias, él, él va a hacer su trabajo, porque es integral. Con más matemáticas, lo veremos más adelante. Con mucho más matemáticas, lo veremos más adelante. Esto de frecuencia de corte y todo eso. Yo, yo viendo el manual, yo viendo el manual, yo, yo, yo vi que, yo vi que, en paralelo al capacitador, había una resistencia. ¿Se acuerdan de eso? Había una resistencia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? En paralelo, lo voy a poner, ¿verdad? Por poner un nombre. En paralelo al capacitador. ¿Se acuerdan de eso? Tú, tú, aquí podríamos hacerle el ejercicio, podríamos hacerle el ejercicio, de, 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 con esa resistencia, volver a calcular el a sub v. Volver a, a calcular el a sub v. Y si con matemáticas, calcular la frecuencia de corte, o, bueno, que es lo mismo que calcular el ancho de banda, el ancho de banda del circuito, ¿ves? Del circuito, ¿ves? Del circuito con, con una R y aquí, y una, y, y estas dos cosas en paralelo. ¿Vale? Ahora bien, ahora bien, el opam solito, el opam solito, el opam solito, también tiene una frecuencia de corte, sin nada, sin nada, sin nada. Usualmente, usualmente, el ancho de banda de los opam solitos, es más grande, es más grande, que la frecuencia con los componentes puestos. Usualmente. ¿No siempre es así? Sí, porque, o sea, tú puedes tener el opam solito, y va a tener su frecuencia de corte. Tú le conectas todos los componentes, y va a tener otra frecuencia de corte. ¿Qué es menor que la frecuencia de corte con el opam solito? No sé si me entienden. No sé si me entienden. La frecuencia, la frecuencia cambia. Cambia, cambia. La frecuencia. Claro. Realmente, la matemática es así. O sea, como que, el mundo físico, el mundo físico, pues, da esos resultados, sí, sí, y la matemática. Sí, sí, pero, no sé si te contesté la pregunta. ¿Se puede calcular? Sí, se puede calcular. Sí, sí. Ahora, 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 ¿se puede calcular la de los componentes? No, la de los componentes. La, la de los componentes. El opam solito, el ancho de banda, tú lo puedes buscar en la hoja de datos. En la hoja de datos de los, en el ancho de banda. Tú también la puedes medir experimentalmente. Sí, pero, bueno, sí, sí, pero la puedes buscar en la hoja de datos, según su ancho de banda. Sí, sí. O sea, que, tú, tú puedes decir, bueno, el, 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 el opam 741, el 741, pues tiene un ancho de banda. Un ancho de banda. Pero entonces, vamos a decir que ese ancho de banda, no cumple con las especificaciones de, de lo que yo estoy construyendo, de lo que están fabricando, ah, pues. Pues entonces, tienen que, tienen que buscar el otro opam, que no es el 741, que su ancho de banda sea más, Más ancho, más grande, o sea, esas, esas cosas hay que preguntárselas. O sea, el, el, el ancho de banda del componente, la precocia de corte. ¿Se le paga en uno contando, para que no funcione? Pues, porque no funciona, porque tienes un opam, tienes un opam, que su ancho de banda, pues no, no es suficiente. Es correcto. Es correcto. el BLM 741, pero está el LM, LM358, y ustedes, ustedes, ¿se saben más? Que tuvieron circuitos lineales, miren amigos y amigas, no me escuchan, pero si, hay, 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 hay muchos otros, ¿se saben más, no más? ¿De dos más? ¿No? Yo, yo, yo me sé esos dos, ¿ya? El 741, LM358, 311, LM358, 311, 311, ajá, o sea, miren, de momento me viene el, la chica, ah, miren, el, ¿cómo me voy a olvidar del 311? El 1Source, ¿cómo es el 1Source? ¿Es serio? Sí, con una sola cuenta, sí, sí, pero eso no, eso no lo vamos a estudiar aquí, pero si, hay muchos otros, hay muchos otros, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es lo que cambia? Pues, el, 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 el ancho de banda, muchas veces, la, la impedancia de entrada, la impedancia de entrada, es, es, eso de que nosotros venimos, y que, i de menos, la sumimos, ¿qué? Cero, y de que i más, la sumimos cero también, ¿ves? eso es una mentira también, hay, 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 hay un número, que sea bien bajito, que sea bien bajito, pues, pues, la verdad que no se lo, para buscarle la subcube, ah, pues, ah, vamos a asumir, vamos a asumir, vamos a asumir lo pan ideal, la, la pizarra aguanta, todo lo que le escribamos, pero, pero no crea, esta fórmula, la, la hemos conseguido, asumiendo eso, y en el laboratorio hemos visto que, la, esa fórmula funciona, ¿está bien? Pero, pero si, hay, hay, hay otro, hay otro pan, cuya, es, cuyo, por ejemplo, quizá, esta condición que es ideal, pues, se acerca más a lo ideal, nunca vas a obtener lo ideal, pero, cada, mientras el, el pan sea cada vez más especializado, pues, se va a acercar más al cárcel de año, ¿bien?